Hola a todos, qué bueno recibirlos en nuestra sede y poder compartir esta ocasión tan especial. Esta muestra también es especial porque representa un diálogo cultural entre nuestros países, obras y artistas de Argentina que pensaron en Corea para exponer en un centro cultural que trabaja todos los días para presentar la cultura coreana a los argentinos y para ser un punto entre nuestras dos naciones. Me gustaría agradecer a todos los artistas que participaron en la convocatoria y en el especial a los 11 artistas de esta exposición cuando el sol se lanza por el cielo. Gracias a todos ustedes estoy agradecida de haber creado otro punto de contacto entre las culturas Corea y Argentina. Bueno, estamos en el Centro Cultural Coreano, esta es mi obra, se llama Bosque Rojo, yo soy Milka Ronsoni, estoy muy contenta de poder exhibirla en este lugar, que es súper lindo. Mi nombre es Adriana Tegui, estoy participando en una muestra colectiva en el Centro Cultural Coreano. La obra que presento son dos cordillas, que es un trabajo hecho con las casillas, un cuadro que lleva respectiva bruga. Soy Pilar Lucero, bueno, soy una de las artistas que estoy exponiendo en la muestra que se está inaugurando hoy en el Centro Cultural Coreano. Agradezco mucho a Cecilia Medina, la curadora, y al Centro Cultural que me eligieron. Lo primero que me gustaría hacer es agradecer al Centro Cultural Coreano, primero por la convocatoria. En mi caso yo me presenté durante la pandemia, así que fue reinteresante hacerlo porque en las horas de encierro que teníamos por esos días fue como muy alentador pensar en la posibilidad de mostrar más adelante. El lugar es hermoso y nos recibieron tan cálidamente que me encanta participar y las obras que acompaño de los otros artistas. Muy contenta de volver a mostrar después de estos dos años, que hacía mucho tiempo que no mostraba porque, bueno, obviamente la pandemia retrasó todo y hacerlo en este lugar tan hermoso me llena de emoción. Y quiero agradecer mucho a la curadora Cecilia Medina y fundamentalmente al Centro Cultural Coreano. ¿Qué tal? Mi nombre es Cecilia Soldano. Quedé seleccionada en esta hermosa convocatoria con la obra Una concentración de relatos en abstracto. Es una serie de 15 papeles en papel sin metal con óleos y pigmentos de la serie Piedras Brujas. Un poco esta obra refiere a lo que sucede cuando uno ve a través de ese portal, de esa piedra bruja. Porque eso es un poco lo que sucede en estos papeles. Agradezco muchísimo al Centro Cultural Coreano por haberme seleccionado, a Cecilia Medina, por hacer estas hermosas elecciones de obras y de la curaduría. Hermoso texto, hermoso lugar. Muchísimo, muy contento de estar participando con estos 11 artistas, con obras preciosas. Mi nombre es Martín León, ella es Sofía Sarmento. Estamos en el Centro Cultural Coreano y los invitamos a recorrer todas las obras expuestas. Nuestra obra se llama Elementos y Movimiento. Es una confluencia entre la fotografía digital y arte abstracto digital. Bueno, los espero a quienes quieran venir hasta mediados de febrero, va a estar la muestra o la obra expuesta. Bueno, me encantaría que vengan hasta el 24 de febrero a visitar la muestra. ¡Gracias! ¡Gracias!